A mí me pidieron varias veces que yo fuera de candidato para ser parte de la constituyente. Tuve el buen criterio de no aceptar. En primer lugar porque no es lo mío. Yo no entiendo nada de constituciones. Pero ahora, yo todos los días que veo más noticias, más me felicito de no estar metido ahí adentro. Porque están inventando un país que no existe. El Chile de la constitución no es el Chile real. Y entonces la constitución es para el Chile real y no para el que ellos están inventando. Gracias.